No, no marques la zona, hoy te voy a enloquecer Él se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tú te gusta, me recuerdas mi irremediable dolor Relógate en tu camino, porque mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra dice, yo sin su amor no soy nada Deja en el tiempo en tus manos, haz esta noche el perdón Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Deja en el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!